En San Marcos, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, llevaron a cabo el curso Taller Biodigestor Rústico, habitantes del municipio, en las instalaciones del rastro frigorífico, con el fin de aprovechar los residuos de sacrificio de los animales, como el excremento de vacas, cerdos, entre otros. Profesores de la Universidad Autónoma de Chapingo fueron los encargados de impartir el taller, en la que explicaron que con estas medidas se protege el medio ambiente. Capacitación para familias campesinas sobre biodigestor rústico, para aprovechar excretas de animales de traspatio, para transformar abono orgánico y aprovechar, generar gas metano y para que pueda tener combustible casero, sin gas metano. Y con ello, obtener biogás y obtener un abono orgánico con el biogás, pues además la idea es que se puede disminuir el impacto de la leña. Por tanto, el Director de Desarrollo Rural de San Marcos, René Gómez Cerrato, señaló que con este taller ayudará a disminuir la contaminación al medio ambiente. Evitamos la contaminación del medio ambiente y además aprovechamos que de estos subproductos podemos aprovecharlos para producir fertilizantes orgánicos de extraordinaria calidad, que nos pueden servir después para utilizarlos en el campo y tener una agricultura mucho más sana. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.